Ahí viene el instructor, viene para acá Buenos días, recluta Buenos días, mi instructor Buenos días, mi instructor En claro, en claro, formar acá Hay mucha desidia recluta, ustedes están flojos No saben el momento que están viviendo aquí en la base A ver, miren A ver, desidia Es, así tiene que sonar Ese me gustó ¿Cómo se le ocurre que lo va a pegar a usted, señorita? Soy un tipo con criterio Vamos a realizar una actividad de motricidad fina Por lo tanto, vamos a trabajar En armar un carrito Bueno, bueno, bueno Ya, proceder Los quiero ver trabajar con Mucha dedicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está lista la construcción, acá todos, acá todos, acá todos, recluta oces, explí. Esto es muy simple, es como fosforescente, es como fosforescente vida, entonces es como para distraer al enemigo. Y ahí estamos. Hunter, explíqueme su carro. Tenemos este carro inspirado por el Chevy 72, un auto excelente, auto de músculo. Bien, Donuta, ¿quién explica? Este auto se construyó pensando en pelotón. Y ahora quiero hacer la pregunta puntual, ¿por qué tanto triángulo? Yo me firé por el tipo de Barrios Rose y Quiroz, esa fue mi idea. Entonces, el auto que ha estimado el alto mando, que está mejor confeccionado y tiene más creatividad, es PB, escudería PB. Vamos a realizar una competencia. Esto se va a dar un premio. Entonces, yo voy a apagar este y voy a decir del otro. Bien, recluta. Ya, 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 ya. Parte, 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 dale, dale, dale. No escucho los motores. Dale, 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 dale. No escucho los motores. No escucho los motores, no escucho los motores. ¡No escucho los motores! ¡No escucho los motores! ¡El! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Muy bien, Reluta. Una buena competencia. Ya, a saludar a los confetidores. Lealtar, lealtar. ¡Lealtar! ¡Uh! ¡ circle! Ya, termine hojas. No me haga salir del esqueleto. Tiene mucha fuerza el motore. Ya, atentos. ¡Reclutas! Buena la competencia. Los felicito. Han realizado un gran despliegue para hacer los carros. Tiene iniciativa. Tiene esfuerzo. Tiene dedicación. Eso está muy bien, pero lo que no está bien es cuando un recluta se enoja porque pierde. Recluta, usted tiene que saber perder y ganar. Aquí estamos en la base de rigor competencia. Se pierde y se gana. Nuestro día ganó, feliz, se tiró al agua, tres volteas de tener aire, y el día perdió, nos saludó a los ganadores. Eso no está bien. Que nos quedamos sin benzina. Ya terminado. ¿Quedaron sin benzina y ahora en el pana? Murieron. Bien, mis Reclutas, los ganadores tienen un premio. Dos premios, ganamos dos veces. En el refrigerador de la cocina está su premio. ¡Qué rico! ¡Claro! ¡Pero no! Hasta la vista, Reclutas. Procedan. ¡Somos los Reclutas! ¡Oh, se nos ha picado! ¡Romi! ¡Romina!